Reúnense las niñas Que vamos al ensayo Porque nomás se sabe El merecumbe poblano Reúnense las niñas Que vamos al ensayo Porque nomás se sabe El merecumbe poblano Esto se mueve así Estilo chiquilla Moviéndose pa'ca Estilo chiquilla Moviéndose pa'lá Estilo chiquilla Media vuelta será Y así terminará Como profesor digo Que nada han aprendido Que esto es un nuevo estilo Pa' currucar dormidos Como profesor digo Que nada han aprendido Que esto es un nuevo estilo Pa' currucar dormidos Esto se mueve así Estilo chiquilla Moviéndose pa'ca Estilo chiquilla Moviéndose pa'lá Estilo chiquilla Media vuelta será Y así terminará Y así terminará No Teント allo Aunque mi Todo climb Esta la Acaba Es La Con